En esta oportunidad nos vamos a un destino guatemalteco de gran valor arqueológico e histórico. Hablamos de Petén, un lugar que constituye el corazón de la selva guatemalteca y cuna de la civilización maya, debido a las esculturas y vestigios que quedaron de quienes habitaron el lugar. ¿Te gustaría recorrer Petén, Guatemala? Hemos preparado esta lista de los 12 mejores lugares turísticos que puedes encontrar en esta zona, con actividades de aventura para que tengas una experiencia inigualable. ¡Comencemos! Número 1. Reserva de la Biosfera Maya Es el mayor bosque tropical protegido de América del Norte. Se extiende en más de 4 millones de acres por el departamento de Petén, Guatemala. Esta reserva protege grandes extensiones de flora y fauna, así como las ruinas mayas que se encuentran dentro de la zona. Número 2. Parque Nacional de Tikal La palabra Tikal significa ciudad de las voces. Esta antigua ciudad maya es una de las mayores riquezas culturales, naturales y de valor universal de Guatemala. El parque fue declarado como el primer sitio patrimonio mundial, cultural y natural de la humanidad en 1979 por la UNESCO. Este asentamiento prehispánico es el más extenso del país. Llegó a tener más de 100.000 habitantes durante su época de mayor esplendor. Actualmente, Tikal es uno de los destinos turísticos más importantes de Petén. Número 3. Gran Plaza Central Es la más importante y visitada de toda la ciudad. Además, constituye el sitio de referencia donde los mayas realizaban las ceremonias de mayor relevancia. Allí podrás ver el Templo del Jaguar, que con 47 metros de altura es una de las pirámides más fotogénicas y esbeltas del mundo maya. Otra pirámide es el Templo de las Máscaras. Es un poco más bajo, mide 38 metros de altura, pero es igualmente impresionante. En la zona de la Gran Plaza encuentras la Acrópolis Norte, con gran cantidad de estructuras, casi todas con forma piramidal y con unas escaleras bastante empinadas. Y justo al sur se ubica la Acrópolis Sur, con su enorme Templo V, una gran pirámide funeraria de un monarca que hoy en día aún no se ha identificado. Número 4. Plaza de los Siete Templos Tal y como su nombre lo indica, puedes observar siete ruinas de templos. En sí, se trata de unas 38 edificaciones, de las cuales solo en algunas quedan ruinas. Allí se encuentran los restos de unos palacios y lo que fue el campo de juego de pelota, muy típico en la cultura maya. Número 5. Templo de la Serpiente Bicéfala Consta de 70 metros de altura y es la pirámide más alta de todo Tikal. Su estructura precolombina es una de las mejores conservadas de toda América. Desde lo alto del templo se puede ver una de las panorámicas más impresionantes de la zona, la gran selva del Petén y sus pirámides mayas. Número 6. Pirámide del Gran Sacerdote También conocida como Templo Tercero, es la última visita en el recorrido en el parque. Se trata de un gran edificio restaurado de 55 metros de altura, que en su momento debió ser otro de los rascacielos de la antigua ciudad de Tikal. Número 7. Laguna de Yashá, en Petén Ubicada aproximadamente 70 kilómetros de la ciudad de Flores, es la más famosa y extensa de Petén, reconocida por sus puestas de sol e increíbles paisajes, perfectos para tomar fotografías y admirar la naturaleza. La palabra Yashá significa agua verde y se refiere a las bellas aguas de la laguna que se extiende a lo largo de 20 kilómetros. Número 8. Parque Arqueológico Huayaktún El sitio arqueológico Huayaktún fue considerado por un tiempo como uno de los más antiguos en Guatemala y Petén. Las mejores ruinas de Huayaktún están compuestas por una serie de templos parcialmente restaurados llamados Grupo E. Son tres templos construidos de lado a lado, de norte a sur, y funcionan como un observatorio astronómico. Número 9. Biotopo protegido San Miguel la Palotada, el Sots. Es un área protegida desde 1987. Además, cuenta con una gran variedad de flora y fauna propia de la región en la que destacan felinos, primates, aves, entre otros. Por su ubicación y geografía, es ideal para practicar actividades como caminatas por senderos, tomar fotografías, observar murciélagos y visitar los templos. Número 10. Nakum, en Petén. Se trata de un sitio arqueológico mesoamericano, destacado por su antiguo centro ceremonial y ciudad de la civilización maya precolombina. Nakum tiene como principales características una variada arquitectura que ha sido restaurada y el encabezado del techo de la estructura principal, que es uno de los mejor conservados fuera de Tikal. Se divide principalmente en dos sectores, norte y sur. La zona norte contiene muchos edificios, aunque poco investigados. Por su parte, el sector sur es más extenso y contiene la acrópolis principal, junto con 11 patios y estructuras. Número 11. El Mirador, en Petén. Es un centro urbano muy antiguo que floreció casi mil años antes de que Tikal construyera su primera pirámide. El sitio está centrado en tres grandes pirámides de templos, el Tigre, los Monos y la Danta, la última de las cuales es una de las pirámides más grandes del mundo. Se ubican en lo alto de las cumbres naturales, ofreciendo vistas asombrosas de otras ciudades en ruinas por los alrededores de la selva tropical. Número 12. Ruinas de Ceibal. Ceibal fue una antigua ciudad maya habitada por comerciantes y guerreros. Este lugar está situado a 16 kilómetros por la zona suroeste de la capital del distrito municipal, Sayakche, a lo largo de las orillas del río La Pasión. Su nombre se debe a la gran cantidad de árboles de ceiba que existen en el lugar. Esperamos que hayas disfrutado estos 12 destinos top de Petén, Guatemala. Coméntanos si ya has conocido Petén y qué es lo que más te ha gustado. Y recuerda suscribirte para conocer muchos más destinos espectaculares. ¡Hasta la próxima!